¿Qué es el límite que tenemos geográfico? Que la tiene presa, es el responsable ideológico que la tiene presa, además de ser el responsable ideológico de la detención de unos 400 compañeros hace 41 años, de los cuales 33 que aún están desaparecidos. Alejandro, muy lleno de significado, digo, el incendio del muñeco está cargado de simboloquía. Sí, mirá, y la simbología también lo hace estar acá, venir a iluminar esta noche, ese apagón que hicieron hace 41 años, se iluminó con lucha, se iluminó con la calle, se iluminó con memoria, y también se ilumina con un pedido del presente, que es el pedido de justicia por la compañera Milagrosana. Y es muy simbólico, ¿sí? Y lo que representa a Blackier, que no solo es el personaje de Blackier con su nombre y apellido, sino a los intereses de los señores de las provincias que todavía siguen gobernando, con los intereses feudales sobre todo el país. Marcela, bueno, una nutrida columna también desde Marlo. Sí, en realidad venimos haciendo, realizando algunas acciones, ¿no?, entre Merlo y Moreno, creo que estas cuestiones nos unen, eso es creo que lo importante de la acción de hoy. En este pedido permanente, ya después de 18 meses de la detención de Milagros y de las compañeras y compañeros que todavía siguen detenidos, el responsable civil es el mismo, de aquella noche del apagón hace 41 años, así que nos parecía que esto no es una continuidad de lo otro y nosotros también teníamos que tener presencia en la calle. El río solo divide geográficamente. Exactamente, en realidad acá es una muestra que nos une también. Alejandro, ¿hay próximas reuniones? ¿Van a seguir trabajando? Sí, las próximas reuniones se mantienen a las 18 horas en la CTA en Moreno y bueno, seguimos programando para seguir luchando, estando en la calle. Y bueno, esto es presente, es lucha y bueno, seguir planificando y invitamos a toda la comunidad de Moreno, de Merlo, para seguir juntando hasta que la compañera esté en la calle. ¿Las actividades conjuntas van a continuar entonces? Las actividades conjuntas van a continuar y con mucha más presencia en la calle, estoy seguro.